Desde Laboratorios Procaps manifestamos nuestro compromiso con este gran proyecto GAT Colombia Científica, que nos ha permitido conectarnos con el ecosistema científico en Colombia. Y nuestro aporte a él es buscar la manera de que todos esos resultados generados por este ecosistema puedan llegar, cuando sea posible, a través de productos farmacéuticos al mercado y finalmente convertirse en innovación. Mi nombre es Carolina Quintero, soy la directora de nuevas tecnologías farmacéuticas para Procaps. Ser parte de este programa nos ha permitido no solo compartir nuestro conocimiento, sino enriquecerlo y colaborar en un proyecto de impacto social, uniendo experticias de diferentes índoles. Es un privilegio poder unir los esfuerzos de las unidades de investigación y desarrollo de las empresas con los avances que se generan desde la academia y grupos de investigación. Tanto para Procaps como para mí es un honor hacer parte de este proyecto. Para Procaps es de gran importancia el ecosistema que se ha creado a través del programa GAT, el cual dinamiza la colaboración entre la academia, grupos de investigación y desarrollo y el sector privado, así como el arranque de un motor científico y de innovación a largo plazo.